Hola de nuevo, en ese momento nos dirigimos al obelisco, quedamos que a las 3 de la tarde nos venimos con toda la gente que quiera ir a tomarse la foto o cualquier cosa, ahí íbamos a estar, después de que ayer fue la presentación y que nos fue increíble Ya llegamos a la cita prometida, estamos en el emblema de Buenos Aires, la letra B, la letra A de Buenos Aires y de fondo este gran gran obelisco que es majestuoso y bueno pues en un momento más nos vamos a acercar para ver, saludar a toda la fanaticada, a todos nuestros amigos de Argentina y estamos muy contentos hace un poquito de frío pero qué bueno, qué bueno porque si no estaría terrible estar bajo el sol, bajo el calor está bien, bueno a mí me gusta mucho este clima, está súper rico, está muy fresco, así que aquí vamos a estar No quiero salar, quiero salar, definitivamente quiero salar porque estoy feliz Sí, la marcha por ahí está Estamos tomando la foto, estamos platicando muy a gusto y bueno todo lo que quieran por aquí